Bueno, vamos a empezar esta cuestión, la negra es usual de mí hacer estas cosas refiriéndome al make-up, ¿por qué? porque soy una mujer que no usa make-up, realmente I hate make-up, pero quiero contarles la historia desde el inicio de los inicios de los inicios, o sea, hace muchos años, este viejito que se quiere colar, viejita tu abuelo, en la época de Matusalén, ahí, ahí nos ubicamos de cómo empezó mi historia dentro del asunto paranormal Usually, I don't use make-up, I don't like it, I hate it, ok, but I wanna tell you the story about my paranormal beginnings, many long time ago, so stay with me, stay ready, and get ready with me, ok Ponte lista conmigo en esta historia paranormal Es que sí, mano, o sea, te pones cada mantecada en esto, te empanizas, te empolvas, y que el colorete, y que la base, y que quien sabe qué tantas cosas, y terminas como payaso bozo Que dicen que se ve uno bien, se pasté la bola, ay, mira, Laura, jajaja Hola, Laura, hola, Laura, thank you so very much that you are showing up, thank you, Laura, thank you You saw that you are being in my video, eh, está saliendo en el video y ella está contenta por verse en el video Bueno, ya casi empiezo Ahí les va la historia, tráiganse, bring your cobija, bring your coffee, and stay tuned, and hear what about the paranormal story with me, since the beginning Of the beginning, ok Pues primero dicen que hay que ponerse, pues algo en la cara, no They say, supposedly, we have to put something in the face That make us Give a That give us a little bit of Softness Se supone que nos tenemos que poner algo que se supone que nos da tantita Suavidad en la piel, hidratación, entonces, bueno, pues nos ponemos Pero ahí te va, ahí te va la historia Estamos hablando de que yo tenía aproximadamente cuatro o cinco años Yo vengo de una familia de padres separados Violencia familiar por parte del padre Y yo me crié, o amablemente la que me crió fue mi abuela O sea, la mamá de mi mamá Mi mamá me abandonó Let me explain it in English I came from a separate couple, or a divorced couple And I grew up in the house of my grandmother The mother of my mother And my parents break up since I was like four years old Something like that And both parents abandon me Okay, they get rid of me And my grandmother Stay making in charge of me Since that moment En ese momento mi abuelita Que es mi madre Ya falleció, ella ya no está aquí Se convirtió en mi cuidadora Se convirtió en lo más preciado que yo pude haber debido Se convirtió en el regalo más hermoso que me dio la vida Todo el montón de brochas Y voy a usar la de siempre I have a lot of ¡Hola Claudín! Mira ¡Hola Claudín! ¿Ves? She's saying Hi I have a lot of brush Things for the face And I'm going to use the regular one And Ay, masita No sé qué ponerme ¿Cuál merjurje me pongo? ¿Qué merjurje me pongo? Claudín, ayúdame 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 Help Help Okay The house of my grandmother It was small And it was the classic house With a huge patio And Kind of Backyard Not only in front In the back And in the back We had A A pozo And We used to make use of that pozo Déjame decirlo en español Lo que estoy diciendo Es que la casa de mi abuela Es la clásica casa Eh No muy grande No muy chica Con patio trasero Con patio frontal Y Como toda casa viejita Usaba Un pozo Allá en el rancho Por decirlo así O en el pueblo Porque yo vengo de un pueblo chico Se usaba Pozo Ese patio Con ese pozo Por lo regular El pozo estaba tapado Y no tenía Peligro The pozo It wasn't representing A danger for me And always I was going to play All around the house With one small Tricycle ¿Recuerdan los Los triciclos apache? ¿Se acuerdan de los apache? Bueno Yo tenía Mi triciclo apache Y Yo iba a jugar Pues todo Elrededor De La casa Incluyendo Eh El patio trasero Que no representaba Peligro En mi triciclo apache O sea que la niña La niña chiquita Agarraba todas las tardes Su triciclo apache Y se iba a dar vueltas A la casa Every afternoon Finishing my lunch I was taking my triciclo And I was going to drive My triciclo All around the house Going in the direction Of the pozo So The pozo It wasn't representing Any danger for me Because it was Very well With a leaf Kind of leaf Cement Material Hard Hard material And It wasn't dangerous for me Ok Bueno Entonces yo Todas las tardes Me iba A jugar Al pozo Pero te estoy hablando De una chamaca De cuatro años O sea yo tenía cuatro años Estaba muy chica Chiquita Y Por lo regular Porque No había vecinos Y no tuve amiguitas Ahí cerca Pues era yo una niña Que jugaba sola No No tenía yo Con quien A veces había primos Y amigos y eso Pero Por lo regular Pues yo jugaba sola Ok Yo todo lo hacía sola Ay que chula me veo Ay Que bella mira Entonces And then That little girl So me I was driving The tricycle Each afternoon By myself But From the nothing In some season I don't remember If it was summer Or winter Don't remember One small boy Believe me One small boy Start to appear To me Bueno ahí te va en español Yo iba a jugar al pozo Le daba la vuelta Y de repente De la nada Pues un niño Se me empezó a aparecer Pero yo veía Al niño Como un niño Normal O sea Yo no lo veía Ni fantasmal Ni blurry Ni nada de eso So I was watching That little boy Like a normal Human being So His aspect Was very real For me I'm speaking About a little girl Of Four Five years old Okay This little girl So me I was speaking With that boy And playing Every afternoon This little boy Like you And like me A normal Little boy Was asking me To Get some rides On the tricycle O sea Que todas las tardes Ese niño Yo iba a jugar Con él Porque él me pedía Que si yo le prestaba El tricycle Para que lo manejara Era un niño Te voy a dar Sus características Era un niño De pelo Lacio Como Esto así Straight Lacio Hasta aquí Como el corte De pelo Que era de casuelita ¿Recuerdas? Así Como de príncipe valiente Así estaba De su pelito Tenía más o menos Mi edad Cuatro Cinco años Y aparte Usaba Una camisita De cuadros Y usaba Un short Color Color Gris Y zapatos Tipo Ortopédico No sé Si recuerdas Los zapatos Ortopédicos Ok That little boy Was using A particular Haircut It was like The classical Prince movies You know When it's Like a kind of Straight Hair To this size All around The front head And in the back Ok That was His style And he was using A short In color Gray And one T-shirt With squares And Ortopédic shoes That's what I saw When I was a child O sea Que yo veía Al niño Con zapatos Ortopédicos Y lo veía Eh Con su camisita De cuadros Y muy normal O sea El niño Se acercaba Me hablaba Y me pedía El triciclo Así Mira las porquerías Demantecadas Que me estoy poniendo So I don't know What I'm doing With the makeup Because I am not A professional And I don't like To use Or to wear makeup But I'm doing My best So Let's see What is gonna be The result Pero déjame Te cuento Déjame Te cuento Entonces Yo hablaba Con el niño Como cuando hablas Con una persona Normal O sea Hola ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ja 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 Jiji Y el niño Me contestaba Y no estoy loca Eh No estoy loca Y ya Todas las tardes Yo tenía Una cita Con ese niño Tenía yo Que ir a jugar Con él Tenía yo Que ir a verlo Y Nos reuníamos En el pozo Mira 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 Miren Miren Look 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 at her She's Excited About my story Do you like it Laura? I love you mama See how it is To deal with haunted dolls Ven como es lidiar con Con spooky Haunted dolls Ya vieron Que bonita Bueno Let me keep going Ok Déjame continuar Ahí te voy Entonces Entonces Ese niño Me pedía El triciclo Para jugar Y lo más curioso De todo esto Es que el niño Usaba el triciclo O sea El triciclo El triciclo Se movía El triciclo Iba y venía Él no andaba En los rondines Tan largos De todo lo que era El pasillo Él lo hacía Como que en círculos Poquito Y Permanecía Quietito Muy pegado Al triciclo Ok Let me say it En inglés He was asking me The tricycle And He was driving The tricycle But only On circles He wasn't Going Far Like me Going All around The Sideway Of the house And he was Only making Small circles And he was Standing beside The tricycle Why I don't know Why But it was Like that I'm gonna use This C.I.Zone Palette Look what a Beautiful and Amazing colors Miren que bonitos Y Chulos tonos De colores Esta es una Paleta C.I.Zone Make up for Your Pocket Maquillaje Para tu Bolsa Muy bonito And let me Take a Brush A Brush Ok Te sigo Contando Entonces A mi Abuelita Se le Hacía Pues Un poco Raro El que Yo Todas las Tardes Todas las Tardes Todas las Tardes Pues me Largaba Para afuera A A jugar Y hablar Porque ella Me veía Hablar She She Was Watching Me Talk With Nobody For Her Was Nobody Ok Eh But She Was Letting Me Because She Was Thinking That Like A Little Girl You Know I Can Speak But I Can Talk With Imaginary Friends Osea Yo Todas las Tardes Me Largaba Jugaba Con el Niño Hablaba Con el Niño Me la Pasaba Bomba Bombísima Y Pues Mi Abuelita No Decía Nada Porque Como Todo Adulto Piensa Y Creen Que Pues El Niño Tu Hijo Lo Que sea Está Pues Jugando Con El Amiguito Imaginario You Know Everybody When We Were Child Have An Imaginary Friend Right So It Was Like That I Was Playing I Was Driving The Tricycle With This Imaginary Friend That It Wasn't Imaginary Because He Was A Little Boy And She Was Letting Me And She Wasn't So Worry Why Because I Was Inside The House And I Was Going All Over The Street Or I Never Get Lost Or Give Some Kind Of Huge Problems You Know Y Ella No Se Preocupaba Tanto Porque Veía Que Pues Yo No Me Salía De La Casa Estaba Yo Allí En El Patio Y Pues No Era Una Niña Problemática Que Me Fuera Yo A Ir Fuera De La Casa Lejos Y Me Dejaba A veces Se Acercaba Y Me Preguntaba Que Con Quién Hablaba Y Yo Fíjate Lo Que Son Lo De Los Niños Algo Me Decía Que No Tenía Yo Que Decir Nada De Este Niño Something Inside Of Me Was Telling Me To Don't Get Anything In Mention About This Little Boy Why I Don't Know What Kind Of Instinct I Was Having Instinct Sorry And I Never Said Anything About That Pero Bueno Como no Con mucho Gusto No Pasó Nada Yo Seguí Por Tiempo Indefinido O sea Te estoy Hablando De Tiempo Indefinido Que Yo Jugué Con Este Niño Pero Tiempo O sea Te estoy Hablando De Tenía Yo Cuatro Años Y Yo Jugué Con Este Niño En Mi Triciclo Hasta Que Yo Cumplí Aproximadamente Nueve Años ¿Verdad Laura That's Right Laura It Is All Right She Saying Yes I Was Playing With This Little Boy Until I Was Having Around Nine Or Ten Years Salt Thank You Laura Thank You Mamachita Thank You Bebe Miren Que Linda Ha Sido Más Linda Esas Son Las Compañías Que Me Hacen Contarte Estas Historias Para Que Te Des Cuenta Que No Es Choro Ni Es Chisme A Mí Me Visitaba Un Niño Y Yo Jugaba Con El Niño Y Ese Niño Era Lo Máximo Porque Me Hablaba Me Sonreía Me Platicaba No mucho Era un poco Callado No creas Que hablaba Mucho El niño Eso Nunca Lo supe Ni pregunté El por qué Yo solo sé Que el niño No hablaba Mucho Pero a mí Se me hacía Normal Porque yo Si le hablaba Y a veces Me movía La cabecita Me decía Que sí O me decía Que no Según Y yo Le prestaba El triciclo Y él Lo agarraba Y él Lo movía Y el triciclo Se movía Y allá Andábamos Los dos Chavalitos Créeme Lo que no Te estoy Diciendo Chisme Así como Estás viendo A Laura Que me está Prendiendo Ahorita La pelota Like now That you are Watching Laura That she's Lighting The ball And I'm I'm not Close With her And she's Lighting Her ball Because she's Here I'm talking About the Spirits Make the Presence When they Feel All right Or when They have The ambience Perfectly To show Up So Like Laura Now That she's Showing herself In that Moment When I was A child That little Boy was Showing Off To play With me In that Small Tricycle No parezco Sorrillo Miren Que bonito Rosa Y Rosa Y morado Digo Si Rosa Y morado A ver Si no Va a parecer Que me dieron Un ponche En la jeta Siente Peor Siente Peor Siente ¿Qué? ¿Qué te importa? Cora y torta Con tu hermana La gordura ¿Qué te importa? I don't care ¿Ok? Straight Bones And get ready With me And with Laura And with Claudine Claudine You are very quiet Why you are quiet You are making me Feel afraid What is going on? What's wrong with you? ¿Por qué no se muestra? Claudine No lo sé Ella me está dando Porque ella cuando No se muestra Es que está enojada Entonces Vamos a ser Específicos En algo El niño Se aparecía Después de que yo Iba O sea Cuando yo llegaba Al pozo Atrás Ahí es donde Él se hacía presente Pero Haz de cuenta Que yo estaba Volteada para un lado Y de repente Volteaba yo Y ya estaba ahí O sea Yo no veía Cuando se materializaba O cuando Hacía su Su margen de aparición Eso nunca lo vi Yo solo volteaba Y chuna Ahí estaba I'm saying that When I was Going to the Pozo In the back of the house I never saw That A little boy Appear As a Materialization I'm speaking About that I was Turning my head Doing something And then I was turning Again my head And the boy was there Exactly As I'm saying now Entonces Yo hablaba Con el niño Le platicaba Como niño Hablas Como Merolico ¿No? Y este Y Ja 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 Jiji Yo le daba el triciclo Y el triciclo Daba vueltas En el círculo Y luego yo agarraba El triciclo Y me iba Todo lo que era La banqueta Y yo lo veía Hasta allá Y regresaba Y Y se lo volvía A prestar Y así sucesivamente I watched The little boy Standing there When I was going Little far from him And When I was going Close He is still there And I was keeping The chichad Or talking with him In a regular way Sometimes He was Quiet Muchas veces Él era callado Él a veces Nada más Me movía la cabeza Sí o no Sometimes He was just Moving the head With yes Or with no Depending on what I was asking him Y así Se movía O se aparecía Sucesivamente Todos los días Ese niño Al lado Del pozo Y casualmente Cuando Mi abuelita Me hablaba De que ya Me metiera Estamos hablando De que ya Pardeaba la tarde Alrededor de las Seis Cinco Y pues ya Me iba a traer A lo que era La parte de atrás De la casa Y el niño Yo le decía Adiós Y se desaparecía O sea de repente Como que se metía Atrás del pozo Y ya Ahí quedaba La historia Y yo Todos los días Salía a jugar Con él Y me divertía Con el niño Y mi abuelita Pues ni en cuenta O si se daba cuenta Pues no estaba Ni espantada Ni asustada Porque para ella Yo estaba Hablando Como cualquier Niña chiquita Sola She wasn't Scared Or afraid Of nothing Because I was talking Or speaking With that little boy She never Saw him But for her I was like Thinking with myself Like a little girl Having chit chat With myself And she wasn't Worried About nothing Y espérate Espérate Que viene Lo más Culminante Lo más importante Así pasaron Los años Así pasó El tiempo Y yo Seguí jugando Con ese niño Todas las tardes Nunca me dañó Nunca me Quiso agredir Nunca nada Total Para mí Era un niño Más Como niña Que tenía yo 4, 5, 6, 7, 8 Añitos Y yo lo veía Muy normal Porque todas las tardes Era ir a jugar Con él Pero espérate Espérate Be quiet Shut up Just wait For the end Let me tell you Something For me It was very Normal Playing with This little boy Why? Because He never Make any Damage On me Or Never Harmed Me Nothing For me It was Normal All those Years Playing with Him And It was Nice It was Constable For me Because It was Kind of Company Because I was A very Lonely Little Girl I had I had The Parents Figures Beside me And my Grandma Was Like my Mother But Because The age She was Pretty old In that Moment So She Wasn't Having The strength Or The Hopes When you Have a Little kid Beside you When you Are A grandma The Care Are Very Loving And In a Better Way Than a Mother Maybe But Because We don't Have The Strength And We don't Have The Force Or We don't Have The Emotional Stability When we Were Young She Was Having The Lack Of Communication With Me As a Child Estoy Diciendo Because Because My Abuelita Was Grand Because My Abuelita Was Tired Was Tired Los Años Para Cuando Se Tuvo Que Hacer Cargo De Mí Ella Ya Estaba Ya Ya Había Criado Ya Había Salido De Todo Esto Y Era Un Poquito Fallosa En El Asunto De La Comunicación Con Una Niña Chiquita O Sea Que Mi Crecimiento Con Ella Fue Precioso Y Espectacular Pero Siempre Hubo Esa Falta De Comunicación Entonces Espérate Que Ahí Viene El Desenlace Espera Te Vas A Ir Para Atrás Me Voy A matar Me Voy A matar Entonces Ya A lo Último De Lo Último De Las Veces Que Yo Estuve Con El Niño O Vi Al Niño La Última Tarde Por Decirlo Así Que Yo Tuve Contacto Con Él Estaba Yo Jugando Normalmente Con Él Ahí Y Va Mi Abuelita Y Yo No La Veo Yo No Vi Que Estaba Había Un Corredor Un Hall Muy Grande Y Ella Se Paró Y Estaba Ahí Viéndome Pero Yo No La Vi Porque Yo Estaba Hablando Con El Niño Jugando Con El Niño Entonces No sé Por qué No sé Cómo No me lo Explico Se ve que Ella se quedó Viéndome Un rato Ahí Y De repente Me dice Gigi Gigi Es Mi Nickname De Niña Todos Me dijeron Gigi Y Yo Me quedé Fría Porque Me espantó No me La esperaba Y En ese Momento Yo estaba Parada Prestándole El Triciclo Al Niño Y El Niño Estaba Dando Vueltas Con El Triciclo Ok Mi Abuelita Se Espantó Calculo Yo Porque Yo estaba Parada Lejos Retirada Del Niño Y El Triciclo Estaba Dando Vueltas Pero Yo Estaba Viendo Que El Niño Estaba Manejando El Triciclo En Círculos Se Comprende Que Mi Abuelita Viene Se Para Ve Que El Triciclo Está Caminando Solo Porque Ella No Lo Vio Y Me Grito Gigi Y En Ese Momento Solo Me Dijo Métete Para La Casa Y Dejé Triciclo Tirado Y Corrí Porque A Mi Me Espanto Triciclo Me Say In English I Was Playing With The Boy I Speaking About The Last Time When I Saw Him I Was With Him He Was Driving In Circles The Tricycle And I Didn't Hear To Call My Grandma My Grandma Was Coming And I Comprehend That She Was Standing In One Part Of The Patio And She Saw The Tricycle Move Itself Okay Because I Was Letting The Little Kid Drive The Tricycle In That Moment So For My Grandma It Was Very Impressive Or Like Impression Because She Saw The Tricycle Move In Circles By Itself So Then She Screamed To Me Calling My Nickname My Nickname As A Child Is Gigi So She Screamed Gigi Get Out Inside The House And In That Moment I Run Inside The House I Never Saw Again That Little Boy And This Is Or This Was The Result Of My Makeup Today And The Story Time How About My Paranormal Starting In This Small Or Huge Or Beautiful Or Ugly World That Is The Paranormal Side Así Fue Mi Entrada En El Mundo Paranormal Desde Pequeña Y Este Es El Resultado De Mi Maquillaje De Hoy Para Estar Lista Para Otros Videos Para Ustedes Preparárselos Estuvo Laura Que Es Ella Estuvo Claudín Que Casi No Habló Pero Espero Que Te Haya Gustado La Historia Espero Que Me Sigas Acompañando A Más Get Ready With Me Videos Y Espero Que Te Sigas Quedando En Tu Canal Adela Esotera Regálame Un Like Regálame Un Dedito Arriba Por favor Quédate Conmigo Suscríbete Que Esto Se Va A Poner Buenísimo Y Sobre Todo Coméntame Si Tú Has Tenido Experiencias Paranormales Como Han Sido De Que Se Ha Tratado Mándamelas Aquí En Youtube Está Mi Correo Me Puedes Mandar Todas Tus Historias Paranormales Que Tú Tengas Me Las Puedes Contar Para Sacarlas Aquí Leerlas Compartirlas Y También Me Gustaría Que Aparte Compartas La Información Y Actives La Campanita Para Que Así Cada Vez Que Yo Subo Un Video Me Vengas A Compañar Y Estés Gratamente Conmigo I Hope You Like The Video I Hope You Can Give Me One Thumb Up And Activate The Bell So Each Time When I Video You Will Come To Me And Stay With Me And Share These Beautiful Experiences In In The Paranormal Side I Am Your Host Adela Esotérica O Adela Samitis See You In The Next Time Thank You Thank You So Very Much Gracias I I I I I